¿Qué motiva a una persona adulta o menor de edad a cometer actos de violencia y de maltrato animal? Les advertimos que las próximas imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Y es que la semana pasada, a través de redes sociales, la estudiante de bachillerato, Vanessa N., divulgó las fotografías de la muerte de Huellitas, un cachorro que obtuvo en adopción para someterlo a tortura. A través de mensajes en WhatsApp, la estudiante de Elce Betis 86 de Wau Chinango, compartió las imágenes del cachorro atado de la cabeza y las patas a unas cuerdas mientras se desangraba. De hecho, mi objetivo principal era matar un gato, pero como era difícil y se me presentó esta oportunidad, dije, va, admitió la estudiante ante sus contactos, a quienes confesó que asiste a terapias psicológicas. A pesar de todo ello, hace un par de días, la joven compartió imágenes de otro cachorro, que al parecer también obtuvo en adopción y al cual calificó como nuevo juguete. A través de Facebook, la estudiante dio detalles del hambre que sufrió el lomito al retirarle el alimento durante una semana. Lo dieron en adopción y lo pedí. Luego lo dejé sin comer por una semana. Cuando le di croquetas, comió rápido, pero su comida tenía sorpresa. Duró 30 minutos retorciéndose, escribió la menor de edad. En las últimas horas, Vanessa N. ha retratado a las personas defensoras de los derechos de los animales, advirtiendo que no tendrá consecuencia jurídica alguna que le afecte por ser menor de edad, además de presumir que cuenta con 40 mil solicitudes de seguidores debido al escándalo. Estas fotos, así como el perfil de Vanessa, se hicieron virales. Sin embargo, por tratarse de una menor de edad, no vamos a presentar su rostro. Sin embargo, por estos hechos, el Instituto de Bienestar Animal y el equipo jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Puebla presentó una denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Imágenes sin duda alguna perturbadoras y que siguen colgadas en el perfil de Facebook de esta jovencita, donde pues sigue escribiendo, sigue retando a las personas, además comparte imágenes de perros que van a ser, que van a ser cocinados o que van a ser ingeridos por otras culturas, por ejemplo la coreana, y advierte que no le va a ocurrir nada porque además tiene padres con dinero que la están apoyando. En realidad es bien preocupante porque este perfil de esta menor de edad sigue en línea y se comparte además en los mensajes, en los posts del gobierno del Estado de Puebla, donde le están recordando a las autoridades estatales que esta niña mató por lo menos a dos perritos en una semana. Este caso por supuesto indignó a los habitantes de Huachinango, este municipio de la Sierra Norte de Puebla. La semana pasada los compañeros de Vanessa N. protestaron en la explanada del colegio de bachilleros tecnológico industrial y de servicios, el CBTIS 86, donde pidieron la expulsión de la comunidad estudiantil para dar pie a las siguientes demandas que deben ser cumplidas a la presidencia. Primera demanda, expulsión inmediata de la alumna. Segunda, disculpa pública por parte de la alumna y tutores. Tercera demanda, disculpa por parte del director Julio Alberto González Negrete y el subdirector Gustavo Reyes Banda, en representación de toda la comunidad directiva del CBTIS 86. Cuarta demanda, reforzamiento y apoyo para los maestros de las áreas de civismo, ecología y humanidades. Quinta demanda, que apelando a la ley de protección animal 3047 se haga una denuncia formal ante la fiscalía y brindar toda la información pertinente al caso, en caso de que se abra una carpeta de investigación en contra de la responsable. Fin de las demandas. Estas exigencias deben ser cumplidas a la brevedad, de lo contrario la comunidad seguirá manifestando su descontento. Atentamente la comunidad estudiantil de CBTIS 86. ¡Justicia! 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 De acuerdo con las denuncias en redes sociales, el subdirector del CBTIS 86, Gustavo Reyes, es padrastro de la alumna Vanessa N., de ahí su supuesta protección. Y lo que se ha desatado en las redes sociales es una verdadera persecución en contra, no solamente de Vanessa, sino de su padrastro y de su mamá, a quienes les han inventado incluso algunos afiches de búsqueda, los cuales son apócrifos, algunos de la Fiscalía del Estado de México, lo cual pues es imposible, en todo caso sería desde la Fiscalía de Puebla. Y lamentablemente se coloca hasta la posible ubicación de estas personas, una persecución que realmente no tiene parangón, por lo menos en los casos que hemos visto nosotros de maltrato animal que se da a conocer a través de las redes sociales, y que lamentablemente siguen siendo posteados en el perfil de esta menor de edad, que sigue en línea, y pues ahí a los padres de familia, tal vez lo conducente sería cerrar las redes sociales de esta chiquilla. Este lunes se dio a conocer otro caso de crueldad animal a través de un video grabado por una cámara de seguridad el pasado 5 de junio. Un sujeto no identificado, vestido con sudadera negra, gorra y pantalón de mezclilla azul, disparó contra un perro en las calles de la Junta Auxiliar de San Juan a Cossack, allá en el municipio de Los Reyes de Juárez. Sin motivo aparente, el hombre dispara contra el animal, al cual se topa en la baqueta, detonando su arma en varias ocasiones, para después salir huyendo ante la sorpresa y el susto de los vecinos del lugar. Bueno, este perro blanco ni siquiera le ladra a este sujeto, quien simplemente pasa a su lado y le dispara, e incluso intenta dispararle a otros perros que están ahí en el lugar. El incidente quedó registrado en esta cámara de seguridad, allá en las calles de San Juan a Cossack, Punta Auxiliar del municipio de Los Reyes de Juárez. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, pero las imágenes pues nos muestran la facilidad con la cual se mata un animal. Ustedes sin duda alguna recordarán ahorita el caso de este hombre allá en el Estado de México que lanzó a un pequeño cachorro a un caldero hirviendo, a un caldero con aceite, seguramente para hacer chicharrones, y ahí lo aventó. Es la facilidad con la que se ataca y se mata a los animales. Y estos casos, por supuesto, provocaron una reacción del gobierno del Estado. Ayer en rueda de prensa, Sergio Salomón Céspedes, el mandatario estatal, fue cuestionado sobre estos hechos y recordó que el maltrato animal es un delito que se puede sancionar hasta con ocho años de prisión. Jonathan, ¿nos pudieras ayudar para que los amigos medios de comunicación pudieran ayudarnos a difundir cuáles son las consecuencias del maltrato animal? ¿Hasta dónde se puede llegar para que padres de familia y ciudadanía generemos plena conciencia de cuáles son las consecuencias de una broma, de un juego, de una mala tensión, de dónde darle seguimiento a nuestros hijos desde el hogar y lo que puede hacer por una valentonada de alguna persona que no esté viendo su facultad? Hasta ahí me quedo. Debido a una última reforma al Código Penal del Estado de Puebla, el maltrato animal ya se considera un delito. Entonces, cualquier persona que vea o que pueda dar cuenta a la autoridad de otra persona que esté maltratando un animal, de hecho tiene la obligación de hacerlo. Importante, señor, manifestar que el maltrato, dependiendo del grado que se le haga al animal, puede ser la pena la que pueda ser impuesta. Sin embargo, llega hasta los ocho años de prisión, señor, en caso de que el animalito pierda la vida o sea fuertemente maltratado. Entonces, yo invito a que si nosotros somos testigos de un evento de esta naturaleza, lo hagamos de conocimiento a la autoridad de la Fiscalía General del Estado para que puedan realizarse investigaciones y estos hechos se detengan, señor. Por supuesto que la encargada y responsable es la Fiscalía y en su momento será el Poder Judicial quien determina este tipo de sanciones, pero también exigimos que en su momento se vaya hasta las últimas consecuencias con quien haya cometido este tipo de atrocidades. Hasta sus últimas consecuencias, dijo el gobernador de Puebla. Sin embargo, el maltrato animal no solamente lo ejercen los particulares, sino también algunas instancias de gobierno. La semana pasada, el diputado local, Fernando Sánchez, denunció que el Ayuntamiento de Tehuacán suministró tranquilizantes, imagínense ustedes, tranquilizantes a Perros Callejeros para retirarlos de la explanada del Palacio Municipal. ...quejas contra el actual de los usuarios de la Comunidad Municipal de Tehuacán, debido a su presupuesto actual para no sancionar a servidores públicos acusados de cometer maltrato animal, a tal grado de ser omisos a las quejas y denuncias que por esos temas han presentado en esta instancia. En atención a los considerados anteriormente expuestos, propongo exhortar misericordosamente al Instituto Administrán y Marte del Estado, para que conforme a la ley en la materia y en el ámbito de sus facultades y competencia, dé el igual de 5 de los procedimientos utilizados por la Secretaría Municipal de la Guardia del Ayuntamiento de Tehuacán para el desarrollo de los canes en situación de Cali, a convencido ante el Granada de la Acción Municipal el pasado lunes y el 12 de junio del presente, y en su caso se le pongan las sanciones que correspondan. Y en segundo término, que se exhorte respetuosamente a la Guardia del Ayuntamiento de Tehuacán, con pleno respeto a su autonomía y en el ámbito de sus facultades y competencia, para que la Contraloría Municipal llegue a cabo una investigación pronta, despedida y exhaustiva en contra de quienes hayan resultado responsables por el desarrollo de los seguimientos utilizados. Estas palabras expresadas la semana pasada en el Congreso del Estado. Y es que ya sea por dinero, especialmente por dinero, la violencia y el maltrato contra los animales en este país está institucionalizado. Allí están las corridas de toros y las peleas de gallos que se consideran actos de entretenimiento, actos incluso de conmemoración. Allí están los días patrios, las ferias, etcétera, etcétera, donde se mata animales. Sin embargo, hay personas que disfrutan con la violencia y el dolor que ejercen, que provocan en los animales cuando los torturan. Estas personas, sin duda alguna, tienen trastornos psicológicos que deben ser atendidos, porque de lo contrario, esta conducta puede derivar en una vida criminal. Si mataste un perrito en la niñez, muy probablemente mates a una persona en la adultez. Y eso es lo terrible del caso de esta estudiante de Guauchinango, lamentable y triste, sin duda, porque es una niña muy joven que lamentablemente, pues, está presentando este tipo de problemas. Y hoy por hoy se ha vuelto también parte de la discusión local en Puebla y seguramente nacional respecto al maltrato animal. Y si usted no los denuncia, si usted es testigo de este tipo de actos inhumanos, de estas atrocidades en contra de los animales, se vuelve, de acuerdo con el Código Penal, en cómplice. En www.contiguopuebla.mx, nuestro portal informativo, estamos cumpliendo dos años. Visítanos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Daily Motion, está en nuestros canales. Además, en Instagram y en TikTok, dos cuentas donde nos podemos encontrar. Gustavo Barretos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Contigo Puebla, una revista para formar criterios.